Mueve el lombro, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el lombro, mueve, oh, oh, oh Tú muéveme como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial Que este meneo no se puede aguantar Que soy lo más, voy a triunfar Mira que fácil es tanto al estero A chiquitán, a chiquitán, a chiquitán, 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 chiquitán Como Madonna y Britney Spears Seré una estrella y cantaré para ti Es lo más guay bailar así Con este ritmo que te traigo ya aquí A chiquitán, a chiquitán, a chiquitán, 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 chiquitán Y tú me dices que pa, que pa, que pa de bailar Y yo te digo que no fue, no fue, no puedo parar Mueve el lombro, mueve, oh, oh Y la verdad es que divertido, solo baila, baila Mueve el lombro, mueve, oh, oh Oye, tú muéveme como te digo, solo baila, baila Chabor, la mañana me pongo a bailar La música es mi vida y no voy a cambiar Me he visto así, me he visto así Delante del espejo lo que más me va A chiquitán, a chiquitán, a chiquitán, 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 chiquitán Todos me dicen que soy genial Que este meneo no se puede aguantar Yo soy lo más, voy a triunfar Mira que fácil los cantales de rap A chiquitán, a chiquitán, a chiquitán, 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 chiquitán Y tú me dices que pa, que pa, que pa de bailar Y yo te digo que no voy, no voy, no puedo parar Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Tú mueveré como te digo, solo baila, baila Así, así, como me mola poderme así Así, 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 como me mola poderme así Así, así, como me mola poderme así Así, 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 como me mola poderme así Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, 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 yeah Tú mueveré como te digo, solo baila, baila Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh ¡Gracias de este público!